muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de 15 impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre el próximo banner o los banner que van a venir dentro de cuatro días aproximadamente ya tenemos los banners listados dentro del juego los cuales son el de la quita y el banner de jutao y obviamente el de armas pero el de armas no vamos a dejar para un vídeo aparte así que tranquilos por esa parte bien de principio a fin ya saben que estos vídeos cuando se acercan por lo general a los banners vale siempre hago uno antes de que inicie la versión sabiendo qué personajes de 5 estrellas van a venir obviamente apenas sale el vídeo demostrativo de la de la versión y por lógica en estos vídeos no hablo tanto de esos personajes 53 porque precisamente a un vídeo compitiendo entre personajes del mismo nivel para pues bueno hacer una referencia pero por lo pronto chicos quiero comentarles vale que en este caso vale en las ventajas rápidamente si es que queremos sacar ajustado que yo realmente ya no la recomiendo no porque sea totalmente mala el personaje es muy bueno muy divertido de jugar además tiene un humor bastante interesante de hecho es un personaje que usa mucho tiempo y puedo decirles que es un buen personaje bueno pero hablando en cuestiones de daño y actualmente de facilidad y practicidad pues sí que ajustado nos pide cierta combinación un poquito complicada vale con lo cual pues bueno en este caso realmente si vamos a la garría de personajes personajes que aún no tengo en esta cuenta y que futuro lo voy a tener arlequino le da 10 vueltas a la pobre y el daño se nota porque se nota si lo sabes utilizar completamente y encima no necesitas o no dependes de un personaje tanto como por ejemplo son clic porque ella tiene la habilidad de auto curarse bastante bien así que si bien ajustado también tiene esa habilidad juntado sufre un poquito más en ese sentido vale además de que también se ve afectada muy afectada por los enemigos de tipo el lobo para los cuales le hacen sangrado entonces al equino al ser pues diseñada totalmente consangrado pues el sangrado también la beneficia si el hecho es de que le quite a ella entonces por esa parte al equino también le gana además de que el multiplicador de daño actual es muy grande en arlequino yo creo que esta altura todo el mundo conocemos al equino pero bueno por ahí aumentó esa parte por otro lado tenemos a najida vale un personaje que con para empezar es arconte vale no voy a hablar mucho de ella vale tiene estabilidad por aquí se puede recoger algunos objetos puede conocerlos los pensamientos de su gente de sumero vale tiene algunas otras cositas las cuales aumentan su probabilidad vale además de que con constelaciones pues bueno tiene ciertas mecánicas que le aumentan más su daño si le quieren un poquito más de peso bien fuera de ello si te deba que escoger una u otro yo voy a ser sincero no voy a mentir las dos son muy buenas pero si tengo que decir actualmente el tiempo que ha pasado después de que haya salido tanto una como la otra as putado es de prácticamente la versión 2.0 adelante y básicamente en ají desde la 3.0 que tanto bien ha envejecido bueno en sinceramente en ajida envejecido mucho mejor y sigue siendo actualmente muy relevante por el simple hecho de ser un personaje dentro vale que puede aplicar dentro a múltiples enemigos y en el caso de juta o pues desgraciadamente le pega solamente uno lo cual siempre multi mejor que a un ciudadano así que por esa parte en ajida 10 de 10 se la lleva si tienen que escoger uno u otro yo escogería a la vida en este banner no escogería ajustado precisamente porque ya existe el equino la cual se juega mucho más fácil tiene menos problemas se arma mucho más fácil y además va muy acorde al meta entre comillas actual siendo el piro por excelencia más fuerte el día de hoy no quiere decir volver a pedir que juta o sea mala igual con constelaciones puede llegar a mejorar un poquito más pero bueno eso ya lo hablé en otro vídeo por lo cual yo sinceramente al día de hoy no la recomiendo ahora vamos a lo que nos atrañe directamente este vídeo porque tampoco quiero que se me vaya muy largo vamos a darle unos minutillos de explicar a cada uno vale tenemos en este caso la principal de este banner y digo principal porque realmente mucha gente no la tiene y si no la tiene pues bueno por ahí les está haciendo falta porque si no vale se puede juntar actualmente con personajes de tipo dentro y puede llegar a tener una build muy muy que sencilla simplemente en el caso bueno ya para quien no quiera masterizar como yo a un desempeño mucho más difícil pues bueno tendría que ser así pero realmente en la cookie de actualmente solamente necesita necesita maestría unos mil de maestría poco más y lo que se te quiere ocurrir si quieres recarga para tener más daño pues bueno si quieres vida vida y requerida y maestría vida y maestría vida y maestría porque porque sus habilidades de ella funcionan con vida vale además de que cura con ella vale con lo cual pues bueno nada más le pondríamos vida y el otro porque no le pondríamos recarga porque el último realmente no es el punto fuerte de cookie sino realmente es este anillo que están viendo además de que es un personaje que se puede conseguir en controlación 6 mucho más rápido dentro de otras cualidades que tiene cookie por aquí tenemos en este caso que aumentan las recompensas y nos suma un 25 por ciento de las expresiones ya que tenemos más bono de de requisitos cuando mandamos a nuestros personajes por ejemplo aquí a la exploración y vamos a enviarla vale de hecho yo es uno de los personajes que tengo debería tenerlo aquí está miren vale precisamente explorando para sacar más mora por ahí en ese sentido cookie 10 de 10 vale si tenemos otro personaje que escoger por detrás de cookie si bien este es un poquito más complicado de armar y lo digo no realmente por el personaje sino porque es un poquito más exigente con esta arma y es un poquito más complicado de conseguirlo o sea son dos cosas para conseguir en el caso de cookie solamente se le pone la espina de hierro y ya está vale pero en el caso de ching yu pues sí que necesita esto aún sin esto le podemos poner otro tipo de armas que no sea la espada de sacrificio y funcionan también bastante bien vale cosas importantes de ching yu por aquí te permite fabricar talentos vale esta parte de aquí que es súper importante algunos se olvidan de esas partes y creen que solamente la habilidad es lo más importante del personaje a la hora de que nosotros vayamos a mejorar ascensión de armas creo que es ascensión de armas o ascensión de talentos vale ascensión de talento de hecho es el que tengo usando vale pues ching yu nos regresa un 25 por ciento los materiales usados tiene esa parte no tiene la probabilidad de regresar los materiales usados vale con lo cual tiene bien para pues en el caso de los libros ya es que son un poquito complicados de conseguir en el sentido está bastante bien por otro lado es un personaje de agua vale que también genera esta estas latitas con el ultimate si no me recuerdo con lo cual te protegen del daño con lo cual también el defensor y atacante al mismo tiempo vale cumple bastante bien su rol sus patadas no es que pegue poquito pega pues básicamente es el casi 700 700 y cacho de daño lo cual está bastante bien vale se arma también con un set bastante fácil en este caso yo tengo un set mezclado pero también se puede armar como pueden ver con el set de emblema de hecho es el que mayormente la comunidad está usando ya no usa el doble porque es el viejito anteriormente se usaba este vale o el cuatro piezas pero actualmente se usa el emblema siendo que la diferencia entre uno y otro del que tengo ahorita y el emblema es que el emblema potencia el daño del ultimate y este otro potencia el daño de la patada y potencia el daño general de agua vale con lo cual está bastante bien es una diferencia de dónde está el daño por así decirlo pero realmente es caja más o menos lo mismo no cambia tanto bien y ahí nos vamos a un personaje que llegó muy tarde y digo muy tarde porque realmente estos personajes deben de llegar al principio y digo porque al principio de cada versión porque tienen estas habilidades que se muestran las ubicaciones los objetos típicos actualmente ya podemos hacer básicamente si nosotros queremos buscar una flor por ejemplo quiero buscar esta flor pues ya está esta opción de recolectar pero hace muchos años vale no existía estabilidad básicamente era nula con lo cual pues bueno no podíamos nosotros encontrar teníamos que visitar mapas explorar el mapa para que yo no sabía usar el mapa interactivo pues teníamos que ir a buscar a aquí preguntar a la gente que si nos podía permitir recolectar vale ahora con la versión 5.0 pues sí que todos los personajes prácticamente en atlant o al menos los que han salido de cada sonita vale sí que han traído una segunda habilidad la cual pues bueno permite exactamente hacer lo mismo que ese otro personaje vale se llama bendición piromena que permite ver los objetos típicos también la tiene que nicho si no me recuerdo vale aquí está vale emisario presto que les permite pues básicamente ver los objetos típicos de natla vale pues esa habilidad es la que tiene setos vale y realmente es la que realmente vale la pena de él para aquellos que están empezando en el juego y no saben del mapa interactivo pues obviamente en sumeru les va a venir bien este personaje aunque sea nivel 1 va a poder encontrar las culos objetos típicos lo cual nosotros cuando pasamos por sumeru no existía esa posibilidad porque la quien la tenía esa posibilidad era un personaje de cinco estrellas el cual era tignari que por aquí lo debo de tener hasta abajo porque apenas me acaba de salir entonces imagínense que yo tuve que usar en su momento tuve que usar pues básicamente no lo tenía en su momento cuando salió por x y z razón no escogí sacarlo pues en ese sentido solamente lo tenía y si no tenías que usar mapa interactivo o explorar el mapa como se pudiera a ver si encontraban los objetos entonces debido a esa situación pues el otro personaje en este caso llega muy tarde porque llega muy tarde porque excepto si bien es de cuatro estrellas lo pueden obtener los banners tignari no es tan fácil de hacer y en todas las regiones por lo general siempre hay dos uno de cuatro estrellas y uno de cinco vale pero ahora en la versión 5.0 cambio esa situación ya directamente nos dieron que casi todos los personajes en atlan pueden y tienen la habilidad de encontrar cosas creo que en este caso no sé si lo tendrá no ya no lo tiene vale en este caso sólo no lo tiene pero los primeros tres personajes vinieron incluyendo la de cuatro estrellas y que tienen esa habilidad como fue cachina la que tiene esa habilidad y es un personaje que dieron a todos cuando entramos a natla que así que era imposible no encontrar los objetos vale inclusive si no usar el mapa de buscando otras cualidades de seto bueno esto es un personaje olidaño vale y digo polidaño porque es un personaje que usa tanto el daño del ataque como el daño elemental y es un poquito difícil de de empezar de armar y dos para continuar de cómo se llama de utilizar no es un personaje que yo realmente use de hecho a la primera que lo saqué lo saqué lo que usa cargados y usa cargados vale es un personaje que te puede orientar al nuevo camino los cargados como puede ser el caso de ganjo como puede ser el caso de ignari vale si no tienes uno de esos personajes y quieres aprender a usarlo pues aquí tienes el habilidad del personaje vale entonces puedes usarlo no es un personaje que realmente yo haya usado de hecho aquí lo pueden observar tengo todas las constelaciones y realmente no lo he sacado así como que digamos lo probé con la constelación 0 y realmente no me llamó la atención es un dps más y os falta un dps pues bueno ahí está la situación de excepto pero más allá de su historia y de lo que fue antes de entrar en atlán sinceramente excepto no es la fuerte de este banner así que chicos esto es el banner espero haya servido mi información si no les ha servido pues nos estaremos viendo en la próxima y pues nada yo no puedo recomendar un personaje que no ha utilizado vale o sea no lo he utilizado tanto no me han no lo he necesitado utilizar hay mejores personajes de electro raiden clorinde etcétera vale de cookie inclusive cookie sobre como utilidad es mucho mejor que setos vale así que sinceramente ok y sin que un goto en agida got de todo cagado cosa sinceramente no no es que creo no considero que sea malo porque te repito no lo he probado pero precisamente no vale la pena carlo a menos que lo quieras por coleccionismo precisamente por esa situación de sacar una copia y para explorar encontrar los objetos típicos vale porque no quieras usar el mapa interactivo pero creo que toda persona que juega en pc puede usar el mapa interactivo y de hecho inclusive en a través del celular jugando y cambiando entre pantalla de buscador y la pantalla del juego en el celular puedes hacerlo algún celular más o menos yo lo he hecho así que no hay problema vale por esa parte y en cuanto a los cinco estrellas jutao me comparado con arlequino totalmente fuera de serie alejino got actualmente jutao muy por debajo de ella la gira comparado con otros dentro sigue siendo goto aplica a todos los elementos se puede usar en todas las todas las combinaciones de dentro además de que pues bueno ya saben que con tu constelaciones pues y que va a aumentar también esta parte de la constelación uno es bastante buena y lado pues bueno todavía es mejor así que nada chicos pero les habéis servido la información yo soy bien me despido y los espero el sábado para el evento en la noche a las diez y media de la amber y para aquellos que quieran participar con su amber para una posible premio de pase batalla y bendiciones lunares yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye